Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Yomechanes. Soy Vero. En esta ocasión les quiero hablar un poquito de esa estatua que se encuentra atrás de mí. Es muy famosa en el estado de Okinawa, en la provincia de Okinawa, en Japón. Es como que el símbolo, por decirlo así. Se llama Shisadok. Y en realidad es una mezcla entre león y perro. Este perro proviene originalmente de la cultura china, aunque en el centro de Japón también se puede encontrar un tipo de este perro similar que se llama Komaino. Son diferentes, pero bueno, este en particular es Shisa. Como ven, tiene la boca cerrada. Está molesto, es una especie de demonio. Es un guardián en realidad, es un guardián. Y normalmente se colocan en pares. Ahí está el otro. Ahí está el otro que tiene la boca abierta. Originalmente era un solo perrito, pero bueno, con el paso de los tiempos, ahora se colocan casi siempre a las entradas de las casas, los tiendas, etc. Esta parejita de Shisadok. Me voy a regresar aquí. Ok, entonces ya vimos que uno tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada. Eso tiene significado porque quien tiene la boca abierta es hembra y quien tiene la boca, perdón, quien tiene la boca abierta es macho y la que la tiene cerrada es hembra. ¿Por qué? Pues se dice que el macho tiene la boca abierta para espantar a los demonios o a los malos espíritus para asustarlos y que no entren a tu hogar. Y en cambio la hembra tiene la boca cerrada porque ella atrapa la felicidad en su boca y la guarda para el hogar. Según es una historia que se dice, sobre todo para los turistas, aunque creo que la historia es súper original, es un poco distinta. En fin, si alguna vez vienen a Okinawa van a encontrar a estos Shisadok por doquier en todos lados y los venden mucho como recuerdos, souvenirs. Bueno, esa es la historia del Shisadok. Espero que les guste el video. Si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa déjenlos, escríbanme. Si les gusta, por favor, suscríbanse, compartan. Les agradezco muchísimo. Que tengan un hermoso día. Nos vemos. ¡Gracias!